Y justamente la ANTAI ha inspeccionado municipios y juntas comunales a nivel nacional. La tónica en juntas comunales y alcaldías ha sido la misma. Hay información que no se encuentra, según reportaron funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. La primera visita fue a las juntas comunales de San Francisco y Parque Lefebre y al municipio de San Miguelito, donde se confirmaron importantes hallazgos. Hemos podido corroborar aquí en el municipio de San Miguelito que hay información que no se encuentra de manera física. También nos han informado, por lo menos el oficial de información de aquí del municipio de San Miguelito, venía una sola vez a laborar a esta institución. Y ahí ese día que venían a laborar, verificaban toda la información para subirla a la plataforma de ANTAI. Ahorita mismo todavía nos encontramos recabando información aquí en el municipio y de igual forma en las otras instituciones. ¿Cuántas denuncias han recibido por este tipo de situaciones en diferentes municipios? ANTAI no ha recibido denuncias, las hemos realizado de manera oficiosa. Usted ha advertido que podríamos estar ante un delito contra la Administración Pública. Luego de estas inspecciones, ¿qué procederían ustedes? Bueno, nosotros en este momento solamente nos encontramos iniciando una investigación y si corroboramos que hay un posible delito penal, se estará remitiendo esta investigación al Ministerio Público como lo establece la normativa. En el caso del municipio de San Miguelito, las condiciones del edificio no eran las más adecuadas. La administración entrante encontró muchas inconsistencias. Que está muy deteriorado y puede provocar entonces el daño de lo que sería el aire acondicionado y estamos trabajando en esa parte de hacer las correcciones eléctricas necesarias dentro de las instalaciones. ¿El deterioro no hay información física, lo que la ANTAI nos ha indicado en esta infección? Bien, realmente nosotros ahorita mismo estamos en el proceso de estudio y análisis de toda la información documental que se encuentra en las instalaciones. Para decirles si tenemos certeza de dónde se encuentra esa información, no la tenemos. De igual forma, aún falta mucha información que la administración anterior debió entregar y no lo ha hecho, según confirmó Manuel Colina, director de Transparencia del municipio de San Miguelito. El periodo de transición, según la ley 6, tenía que cumplir con 26 puntos, donde nos tenía que dar toda una serie de información para acotejar de que la administración del municipio de San Miguelito se estaba haciendo de manera responsable y que la nueva administración pudiera continuar de manera ordenada y responsable con las funciones que tiene el municipio de San Miguelito. Y nosotros, todavía a la fecha, los nuevos directores que hemos entrado a los diferentes departamentos, estamos todavía buscando información, organizándola y ordenándola, porque no solamente no se tenía ordenada, sino que la misma infraestructura donde se encontraba esta información, estamos hablando de planos, de registros financieros, no se encuentran en buen estado para poder hacer custodia de ellas. Las acciones del Antay se ejecutan una semana después de la toma de posesión de las autoridades electas en estos cargos, que durante varios días han denunciado ante los medios de comunicación y en redes sociales las falencias en el proceso de transición, además de falta de información pública, tanto en alcaldías como en juntas comunales. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.